No volverás a mí, yo lo presiento, todo tiene su fin, pasando el tiempo Tú podrás reír de mi tormento y no serás feliz aunque te encuentres otro amor Yo seguiré luchando con mi pena hasta arrancar de mi alma esta cadena Esa pasión que arrastro y me cadena a la prisión oscura de mis noches de dolor Tú puedes ir sin mí por todas partes, gaviota de aristocrático, lo magre Yo podré mirar en la distancia azul, tus alas ya quebradas sobre el mar ¡Gracias! No volverás a mí con la mentira por la que yo sentí perder la vida Hay tormentas negras en el alma donde muere el amor cuando le falta la verdad Tú puedes ir sin mí por todas partes, gaviota de aristocrático, lo magre Yo podré mirar en la distancia azul, tus alas ya quebradas sobre el mar Yo podré mirar en la distancia azul, tus alas ya quebradas sobre el mar